¿Qué es el desafío que tiene el productor ganadero? Hoy en Argentina podemos dividirlo en el corto plazo y en el mediano y largo plazo. En el corto plazo los desafíos son, en los lugares que no están teniendo problemas con inundación, con agua, etc., es mantenerse y crecer para preparar la maquinaria ganadera para cuando tengamos posibilidades para satisfacer el mercado global de carnes. La verdad es que el mundo está ávido de carnes, hay circunstancias políticas hoy que nos están impidiendo satisfacer esa demanda internacional de carnes. Por lo tanto, creemos que el principal desafío hoy es mantener y que quede todo preparado para que el momento se dé, esto de satisfacer y aumentar la producción, que se pueda ver en precios poder darlo. Así que lo que tenemos que hacer es estar preparados para el momento ese. En ganadería son todos procesos de largo plazo, por lo tanto el estar preparado implica también empezar a mejorar los rodeos y mejorar la producción forrajera para que dentro de un par de años, si se abren los mercados para poder exportar, podamos estar satisfaciendo y empezando a aumentar la producción de carne para satisfacer. En eso se abren nuevos desafíos y esos nuevos desafíos y oportunidades, tenemos cuestiones ambientales, tenemos cuestiones de empresa, tenemos cuestiones de formación de los propios empresarios y formación de los operarios y del equipo de trabajo y tenemos el desafío también de ver la agricultura y la ganadería integrada. Cuando uno piensa en términos de formación, de formación de las capacidades, de capacitación, muchas veces pensamos que solamente el desafío está en capacitar a los equipos de trabajo, a los operarios. Pero en realidad el principal desafío es capacitarnos nosotros como empresarios. Una vez que nosotros estamos conscientes del planeamiento estratégico, o podemos hacer un planeamiento estratégico, podemos definir claramente hacia dónde va nuestra empresa, conformar los equipos de trabajo es más sencillo. Y además podemos prever. Así que un desafío que tenemos es estar muy capacitados en planeamiento estratégico. Ante condiciones de incertidumbre como las que tenemos en nuestro país, tanto climática como por políticas, a nivel macro de que nuestras empresas están en condiciones de mucha incertidumbre, planificar estratégicamente es mucho más importante. Así que ese es un desafío grandísimo. Tenemos que capacitarnos, formarnos, para hacer planeamiento estratégico y poder bajar a nuestros equipos. Tenemos el desafío de también poder aumentar la producción de carne de nuestras empresas. Y esto lo vamos a hacer haciendo más eficientes los procesos, es haciendo mejor toda la ganadería, teniendo mejor los equipos de trabajo. Y en esto hay un punto que es importante. Argentina se enfrenta en los próximos años a un escenario de baja oferta de carne y para eso tenemos que estar pensando en que los precios eventualmente van a responder. Nosotros sabemos que si no estamos preparados, si desde hoy no tomamos las resoluciones para que dentro de dos años, tres años podamos tener esa oferta de carne, no la vamos a dar. Así que capacitación propia de los empresarios y de todo el equipo de trabajo, prepararse a nivel de eficiencia de procesos productivos y la cuestión ambiental. La cuestión ambiental a nivel mundial es uno de los puntos que más va a restringir a nivel normativo la producción ganadera. Y en esto nosotros tenemos que estar preparados y los que estamos agrupados en instituciones como ACREA o otro tipo de instituciones, tenemos que ir buscando trabajar en conjunto para que los tomadores de decisiones, para los que hacen las normativas, estén mejor informados y armen esas normativas, formulen esas normativas con conocimiento técnico de la situación. El tema de los sistemas de corral, van a tener normativas cada vez más restrictivas, los mercados potencialmente van a tener restricciones por el lado ambiental. Así que en eso tenemos que estar muy preparados y buscar trabajar en conjunto con otras, a nivel institucional, con otros productores para prepararnos. Así que yo diría que esos son los desafíos y oportunidades que tenemos. Enfatizo la oportunidad que tiene Argentina para proveer carne, hay muy pocos países que tienen la posibilidad de crecer como Argentina, y el mercado global de carnes nunca estuvo como está hoy. Y de lo único que tenemos semiplena certeza es que por los próximos 10, 15 años la demanda de carne vacuna va a ser sostenida. Así que prepararse para satisfacer.